Gran día para Coaching Golf, Radio y Televisión, disfrutando de dos grandes amigos, Pepe Domingo Castaño y Jorge Armenteros, junto a todo el magnífico equipo de Tiempo de Juego de la Cope, dirigido por una gran persona, Paco González. Gracias, amigos. ¡Empezamos! ¡Hala, hala! ¿Qué dice Pepe? No, que ha venido a vernos un gran tipo, Mariano Puertas, que tiene un canal, en el canal de YouTube, tiene un programa de golf, que tiene una audiencia extraordinaria, Coaching Golf. Yo estuve allí ya, Coaching, ¿cómo se pronuncia? Coaching Golf. Ha venido con María Luna y con María Yolina, y me ha traído, mira, ¿ves? Una camisa y un polo. Coaching, ¿cómo es? Coaching Golf. Coaching Golf. Coaching Golf. Bienvenidos, que disfrutéis. Gracias, Stil. Gracias. Dicen los campos de gol de España, en la voz de Mariano Puertas.